La selección de Noruega es una de las más importantes en el ecosistema del fútbol femenino, campeona del mundo en 1995, también de la Eurocopa de Naciones en 1987 y 1993, y si faltaba poco, se quedó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2000. Además, ha sido uno de los conjuntos precursores de la igualdad salarial. Desde 2017, sus compañeros, además de la federación, decidieron equiparar los sueldos y permitir este camino a la igualdad. ¿Y ustedes, qué otros equipos recuerdan importantes en el fútbol femenino?